Carol Soto es un animalista vallenata que se encarga de recoger animales abandonados. Su labor altruista ha sido reconocida al igual que la de otras personas que trabajan en pro de los animales, en condición de calle o abandonados. Carol tiene un refugio en un lote que fue prestado por sus propietarios, pero ahora el predio será vendido y tiene plazo de desocuparlo hasta el próximo 1 de agosto. Por tal razón, la animalista solicita apoyo a las personas de buen corazón para comprar el lote, el cual tiene un valor de 40 millones de pesos. Hasta el momento ha recaudado más de 7 millones. Si no recolecta el valor total, deberá desocuparlo y decenas de animales quedarán sin hogar. Para mayor información pueden comunicarse al número celular 316-749-3794. Mi nombre es Carol Soto, soy de la ciudad de Valle del Parque y tengo un refugio. Creo que muchas personas a la fecha me han visto en muchos videos, en muchas partes en las redes, porque muchas personas han compartido, me han apoyado. En esto que estoy pasando, hoy estamos a 22, ya falta poco. El refugio, donde lo tengo, debo entregar el primero de agosto, no tengo para dónde ir. No tengo un espacio o algo habilitado para poder movilizarlo, ya que en el sitio donde estoy, cuando me lo prestaron, fueron muy claros conmigo diciéndome que en el momento que se vendiera el sitio, pues yo debía entregarlo. Agradezco mucho a la familia Corso, que me tuvieron ahí por mucho tiempo, pero ahora les pido a ustedes que me ayuden. Necesito 4 mil personas que me donen 10 mil pesos para poder completar los 40 millones de pesos. Que me cuesta el lote para reubicar a los peluditos que tengo en el refugio. En estos momentos tengo 136 peluditos entre gatos, perros, tengo perros ciegos, tengo perros discapacitados, tengo ancianitos. Entonces, sé que con la ayuda de ustedes y con esta actividad de 4 mil personas voy a poder recaudar los 40 millones de pesos. Dona tus 10 mil y lo puedes hacer a través de Neki, Bancolombia, Davi Plata. Cualquier persona que se quiera comunicar conmigo, mi número de teléfono es y WhatsApp 316-749-3194. Y mi Instagram es carol con K, carolsoto-f-animalista.